Un dato muy importante que conviene referir, eso redundó en un beneficio al Instituto porque las dos calificadoras más grandes de México, que es Standard & Poor's y Fitch Ratings, una nos mantuvo la calificación crediticia y la otra nos la aumentó, lo que redunda en que las finanzas del Instituto son sanas, sólidas y se consolidan a futuro.